Y empezamos con las primeras imágenes que se conocen del arresto este jueves en Culiacán de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa e hijo del encarcelado Capo, Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí las tiene, son imágenes del diario La Jornada y muestran al presunto narcotraficante custodiado y a punto de abordar un helicóptero de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado al penal del altiplano de Almoloya de Juárez. Y precisamente en esa cárcel de máxima seguridad ubicada en el Estado de México estuvo recluido y protagonizó una fuga de película Joaquín El Chapo Guzmán, el padre de Ovidio. Vamos a México con Valeria de León desde las afueras de la cárcel donde amaneció hoy. Ovidio Guzmán, muy buenos días Valeria. Mucha presencia de seguridad, cuéntanos. ¿Qué tal Nicol? Así es, un fuerte resguardo de seguridad permanece aquí a las afueras del penal del altiplano de máxima seguridad en el Estado de México. Miembros del Ejército, la Guardia Nacional y hasta tanquetas de la Fiscalía permanecen aquí desde ayer en la tarde cuando fue trasladado el recapturado Ovidio Guzmán y lo hizo a bordo de un helicóptero por seguridad. Al llegar aquí al penal de máxima seguridad fue sometido a estudios médicos para conocer exactamente en qué condiciones de salud se encuentra. Además, se definirá la próxima fecha de su primera audiencia. Sin embargo, su detención causó caos en Sinaloa. Esto fue lo que se vivió. Ráfagas de plomo alcanzaban los aviones en el aeropuerto de Culiacán. Sicarios del cártel de Sinaloa trataron de tomar el control de la facilidad aérea para evitar el traslado de uno de sus jefes, Ovidio Guzmán López. Este hombre, quien nos pidió cubrir su identidad por miedo a represalias, se encontraba en uno de los aviones en el aeropuerto de Culiacán y describió en exclusiva para Noticias Telemundo el terror que vivieron los pasajeros. Empezamos a ver a gente en la pista, empezamos a escuchar como si fueran fuegos artificiales, y fue cuando ya vimos a gente armada en la pista. 900 elementos élite del Ejército, Guardia Nacional y Policía de Culiacán participaron en el operativo para recapturar a Guzmán López. Utilizaron helicópteros con armas para realizar disparos. El secretario de Defensa confirmó que lo ubicaron en un retén a bordo de camionetas blindadas. Las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados. Desde la madrugada, cuando ocurrió la detención del capo, sicarios del cártel respondieron con balaceras y 18 narcobloqueos, desde Culiacán hasta Mazatlán. Sinaloa ardía en llamas. También en anónimo, este habitante de la capital sinaloense narró cómo hombres armados lo despojaron de su vehículo. Salen dos jóvenes en motocicleta, se me acercan al carro y amagando como si trajeran armas, me dicen que atravesar el carro. En la tarde, Ovidio Guzmán fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en la capital mexicana bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Y bien, por este operativo, 27 personas resultaron heridas y un coronel de la Guardia Nacional perdió la vida. Ovidio fue detenido con una orden de extradición a Estados Unidos. Sin embargo, este proceso no se dará de forma inmediata, sino que tendrá que enfrentar primero un proceso legal en México. Mientras tanto, Ovidio cumple aquí, en el penal de máxima seguridad, ya su primer día en la misma prisión de donde se fugó su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en 2015. Nicole. En efecto, Ovidio había sido uno de los hijos más buscados del Chapo Guzmán y se da justo días antes de la visita del presidente Joe Biden a México. Muchas gracias, Valeria León. Y hablando del presidente Joe Biden, anunció nuevas políticas para aliviar la crisis migratoria en la frontera. El plan permitirá la entrada de hasta 30 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela al mes durante dos años. Más adelante, a Cano y Día, les vamos a tener toda la información de cómo aplicar a este beneficio así como los preparativos para la visita de Biden este domingo a El Paso, Texas. Y se prolonga el drama legislativo en la Cámara de Representantes, que se encuentra paralizada por causa de una pequeña facción de congresistas republicanos. Una veintena de legisladores republicanos sigue oponiéndose a la elección de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja. Ya suman 11 las votaciones en las que el político, apoyado por Donald Trump, no recibe el respaldo necesario para ser el presidente de la Cámara Baja. Así que ya les tendremos también el reporte desde Washington DC. Y hoy día, a dos años del asalto al Capitolio, el presidente Joe Biden entrega la medalla presidencial a una docena de trabajadores electorales y agentes del orden que resistieron el esfuerzo de anular la elección del 2020. Hasta ahora, la mayor investigación en la historia del Departamento de Justicia. Ha incluido miles de personas entrevistadas, arrojó 900 detenciones y unas 300 personas juzgadas, de las cuales 185 ya enfrentan penas en prisión. Gracias por ver el video.